Yo no sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé qué cosa tienes con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que le diste en tu traición Es por eso que te ruego que no pienses más en mí Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me vences Me molestan tus caricias, me avergüenza todo lo que hablan de ti Por eso ya, deja libre mi camino Me fastidia tu presencia, déjame vivir tranquila Que cuando te miro me haces recordar De aquel ayer que fuimos tan felices Yo no sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé qué cosa tienes con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que le diste en tu traición Es por eso que te ruego que no pienses más en mí Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me vences Me molestan tus caricias, me avergüenza todo lo que hablan de ti Por eso ya, deja libre mi camino Me fastidia tu presencia Déjame vivir tranquila Que cuando te miro me haces recordar De aquel ayer Que fuimos tan felices